La historia del Juárez Whisky y Straight American, bebida de culto que se elaboraba en Juárez y se distribuía en el mundo, relacionada con el glamour que se vivía en Ciudad Juárez en los años 30 del siglo pasado. En la actualidad existe un lugar emblemático, la fábrica DM Distillery, cuyo propietario fue Julián Gómez. Ahí se elaboraba el famoso Juárez Whisky y Straight American en los años 20. Las bodegas lucen deterioradas, así como el lugar donde están las calderas. El edificio donde estaban sus oficinas aún está en pie y guarda todo tipo de muebles, utensilios, máquinas y artículos de publicidad de aquella época. Para llegar, entras por el eje vial Juan Gabriel, tienes que atravesar las vías del ferrocarril y tomar la calle Partido Lerdo, en lo que en sus tiempos unía dos colonias, el barrial y la chaveña. En un recorrido muy restringido a la fábrica, el historiador de la ciudad, José Luis Hernández Caudillo, administrador del grupo en Facebook el Juárez de ayer, nos invitó para conocer más de cerca la historia de este edificio que guarda miles de historias que ahí se vivieron. José Luis relata que en 1818 empieza la ley seca o ley busted en el estado de Texas y dicen ¡Cuidado! porque ahí viene la ley seca en todo Estados Unidos. En la ciudad de Kentucky, que es donde iniciaron estas franquicias, por John Levy y F.C. McKay, mandan a un grupo de especialistas. Les dicen, vayan a toda la frontera con México, desde el Golfo hasta el Pacífico, porque vamos a poner una fábrica. En todas las ciudades que hay en la frontera, toman varias series de estudios, como la temperatura del ambiente, las lluvias y mandan el reporte. Y la única ciudad que reúne todos los requisitos es Juárez, Por el clima perfecto para el añejamiento del whisky, y mandan construir la fábrica inmediatamente, agregó José Luis. En 1920 empieza la ley seca en todo Estados Unidos. Entonces, en 1921, el Stray American, el Waterfield y la cervecería Cruz Blanca hacen una solicitud al gobierno municipal para que den permiso para construir una fábrica. De acuerdo con archivos periodísticos, Gómez fue dueño del Café Lobby y otros negocios de gran prestigio. También tenía un gran almacén llamado Casa Gómez. Él era el principal vendedor del Juárez Whisky Stray American, y por esa razón, Don Levy y McKay lo invitaron como socio. Siete años después, Gómez quedaría al frente como dueño único de la fábrica al adquirir las acciones de los dos estadounidenses. Por otra parte, el señor Gustavo Guzmán Márquez, de 68 años, quien cuida este recinto, nos abrió las puertas de este famoso lugar y nos permitió ver de cerca las grandes máquinas de vapor, con la condición de no tomar ninguna imagen debido a la discrecionalidad que se ha conservado. Guzmán trabajó en ese lugar y recuerda cada instante que vivió en la fábrica. Yo fui químico práctico, no estudié, pero aquí trabajó mi abuelo y mi papá. Mi abuelo enseñó a mi papá y mi papá me enseñó a mí. Yo venía aquí desde chiquillo. Mi papá me explicó cómo era el proceso donde pasaban los principales ingredientes por diferentes contenedores, que era una mezcla de maíz, trigo, malta y centeno. Primero pasaba por las calderas. Después se pasaba a unos tambos gigantescos donde se preparaba una graduación alcohólica para el consumo humano. Estos tambos tenían adentro carbón para darles el color. Ahí entraba el aguardiente y ya salía con su color. Después se pasaba a una barrica y se pesaba. El whisky no lo hace nadie. El whisky lo hace el tiempo. Este, ya en las barricas en el patio, las colocaban entre un mes al sol y después se almacenaba en las bodegas. Después se ponían en la botella y se encorchaba. Esta máquina llevaba una bandita y se sellaba la etiqueta. Todo el proceso era a base de vapor. El agua y todo se calentaba a puro vapor. Esa era la diferencia que decía la gente que el whisky sabía más bueno que los demás, explicó Gustavo. Esta hielera estaba siempre aquí y estaba una botella de whisky. La gente pasaba por aquí y le daban su copita siempre. Estaba un guardia y ya se tomaban su copita y se iban. Eso era orden del dueño. En aquellos tiempos, una botella costaba 120 a 150 pesos. Aquí ahorita una botella de whisky, de las que quedan, la anda consiguiendo hasta en 2,000 a 3,000 pesos, agregó el trabajador. Guzmán y Hernández comentaron que sería bueno hacer un museo y poco a poco ir reconstruyendo el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!